Hola amigos de Criterio Hidalgo, estas son las notas más importantes de la Copa. Muere la madre de Pep Guardiola debido al coronavirus. Dolor Sala, madre del técnico español Pep Guardiola, falleció a los 82 años tras contraer coronavirus. El Manchester City, equipo donde actualmente dirige Guardiola, informó la noticia a través de sus redes sociales. Algunos clubes como el Manchester United mostraron sensibilidad ante la noticia. Muestra Franco Jara su solidaridad ante crisis. Franco Jara es consciente de la situación mundial, por lo que respaldó la medida que tomó la directiva TUSA respecto a los pagos diferidos al primer equipo. Lo del salario diferido me parece perfecto. Uno, gracias a Dios, vive de lo que le gusta y puede estar unos días sin trabajar, comentó el delantero argentino en una entrevista para Pasión W. El jinete se mostró solidario con los afectados económicamente por la contingencia. ¿Recuerda a Vanessa Zambotti a hidalguense Adriana Ángeles? Vanessa Zambotti tiene a Hidalgo en la memoria. La ex atleta se encargó de rememorar a Adriana Ángeles Lozada, representante estatal que se convirtió en 2000 en la primera mujer en acudir a los Juegos Olímpicos en Judo. Mediante una transmisión en sus redes sociales, la cuatro veces olímpica recordó una de las primeras experiencias como seleccionada nacional en la que compartió concentración con la hidalguense. Les mandamos un abrazo y no olviden quedarse en casa. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.